¡Oh, Salam! ¡Habla un poco! Un tema de estreno, como siempre. No se me doblan al saber Si se me sabe Que tu amor Me está olvidando Esta es la cumbia, la cumbia pobrena ¡Las palmas, las palmas! ¡Eh! 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 ¡Esto es un amor nuevo! ¡Chicos de aventura! ¡Báganle! ¡Sacúdalo, sacúdalo, papá! Mis ojos de medula al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Si es que será difícil para mí De tratar De olvidarte ¿Qué será? De mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son como dos gotitas de escarcha Que rotan al saber que ya te matas ¡Cállate! ¡Eh! 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 ¡Eавай! ¡H Competition! ¡Váil! ¡Báilale! ¡Qué brito de la chicos! ¡Bガa! ¡Báilale! López ¿Dónde está el grito de las mujeres? Esos sonideros, ¿dónde está el grito? Sus ojos que me dublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Y sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son como dos gotitas de escarecha Que brotan al saber que ya te parechas No vayas a pensar que siento Que si notas Son como dos gotitas de escarecha Que brotan al saber que ya te parechas No vayas a pensar... No vayas a pensar... сво ro.... Gracias.